...y si tuvimos que poner una balanza, ¿qué ha sido peor? ¿El pacto de autonomías o el sistema político que rige este país desde hace 35 años? Estas cosas se combinan. Se combinan, ¿no? Se combinadas. ¿Son igual de malas? Una va ligada a la otra y la otra va ligada a una. A una, ¿no? Esto habría que modificarlo como una reforma, un referéndum, si la gente quiere el federalismo, si la gente... Si a otra república se lo podrá ser, ¿eh? Pero, por lo menos, si la gente quiere un federalismo, suprimir las autonomías porque es carísimo esto. Tienes tantos políticos y la corrupción que se está destapando en todas partes. La duplicidad de puestos burocráticos. Valencia, en Madrid, la corrupción que hay, ¿no? Y los sitios en los que quiero hablar. Tampoco hay aquí el caso Millet, en Cataluña, ¿no? Hablamos de último punto, que es... Yo creo que todo sistema democrático se basa en su sistema educativo. O sea, el principal rama, la primera raíz, es el sistema educativo. Estados Unidos, que siempre está tan criminalizado, cree en ese sistema educativo. Ya sea mejor o peor. Tiene sus becas deportivas o académicas. Y se apunta a lo que es la creatividad empresarial, que es la base, yo creo, de todo su imperio democrático. Yo creo que en España no existe. Estará realmente fuera de lugar. Usted ha dicho, en algún artículo que he leído, en algún libro que he leído, que usted confía en la juventud. Pero en esta juventud... Es lo único que se puede confiar. ¿Tener fe? ¿Es una única posibilidad? Ni fe, no, ni esperada, ni caridad. Ni caridad. Si no es bueno, ellos harán. Bueno, se van a encontrar un mundo, se están ya encontrando un mundo complejo, una crisis que está en este momento galopante y que irá a más. Entonces, las generaciones antiguas, pues bueno, vamos ahí. Puedes hablar, dar consejos, explicar cosas, pero lo que una de las fuerzas de choque es la juventud. Yo cuando era estudiante en los años 67-68, el movimiento estudiantil fue la primera barrera, la primera trinchera de lucha contra el franquismo. Antes que el movimiento obrero. Salíamos a la calle en la Universidad de Barcelona y la de Madrid, eran las importantes. Fueron tierra quemada en los años 70. Se viniese aquí a clase y los profesores hacían huelga. Los alumnos hacíamos asambleas. Tierra quemada. Sí, pero no solamente de juventud académica, sino, yo me acuerdo, mi padre me dice que en Santa Coloma, donde yo vivo, no había ni colegios, no había nada. Y eran los primeros que iban, salían. Realmente, por ejemplo, se ven en Inglaterra ayer. Sí, sí, sí. En Francia, pero aquí en España realmente... ¿Dónde está ahora la juventud? ¿Dónde está la juventud? Ahí. Yo también me lo he preguntado. Y en la clase lo he dicho. ¿No es? Y padre dice... Les han puesto un presente y un porvenir fatal. Ustedes han de dar la cara. Y padre dice, luchan por el botellón y no por los puestos de trabajo. ¿A dónde vamos a ir? Ya reaccionarán, porque nos irán apretando, sobre todo a la sociedad. A sociedad la irán apretando, a la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil estamos jóvenes, nos irán apretando. Muchos de ellos tienen 30 años y viven en casa con los padres. Ejemplo, yo. Ejemplo, yo. Pero podríamos decir también que el sistema educativo ha pasado de la EGB a la LOE, a la LOCSE. Ha habido en 20, 30 años, 3 veces 3 sistemas educativos, con sus cambios, sus modificaciones. Donde las ciencias sociales, esa palabra que sale ahora, ciencias sociales, humanidades, cada vez están más reducidas. Un historiador nunca podrá sustituir para un colegio privado o público a un matemático. Pero todo el mundo, hasta el que friegan los suelos, puede sustituir a la historia. ¿Realmente no están proyectando el olvido? Sí, bueno, es que, a ver, los programas estos de cambios, de lo que antes era bachillerato, ha sido un desastre. Un desastre. Pero es que hay una división, una división en el sistema educativo, por ejemplo. Yo iba a dar conferencias sobre el socialismo utópico a la facultad de físicas. Y los físicos que hay allí no tienen ni idea de quién era Saint-Simon, Fourier o Robert Owen. En cambio, y después vienes aquí, y aquí no hay ni idea de quién era, por ejemplo, Heisenberg, o que las cosas hables sobre Einstein. No hay ni idea de lo que son las ciencias físicas. Hay una ruptura. Y esto es perjudicial. Una persona de humanidades debería tener unos rudimentos de las ciencias naturales. Y una persona de las ciencias físicas límicas debería tener rudimentos de humanidades allí. Y esto no existe. No existe. Yo se lo puedo decir, y denuncio desde aquí, que hay gente, por ejemplo, que está estudiando carreras de ciencias, por ejemplo, biología, que no han leído aún la teoría de las especies de Charles Darwin. Eso ya es gravísimo. Es muy grave y es denuncio. Aparte de su sistema, de la biología, ¿no? Es muy grave. Es muy grave. Es como estudiar el mundo contemporáneo, la historia universitaria contemporánea, y al menos, es como no conocer a Carlos Marx, o no conocer a Prudom, o no conocer a Kaputkin, o a Keynes. Es como Keynes. Es lo mismo. Es grave. Conozco a una persona que ha estudiado económicas, no sabría explicarle qué es el Keynesianismo. Gravísimo, porque el Keynesianismo sería una solución a los problemas que hay ahora. Exacto. En la clase del 29, Keynes hace una asamblea en Cambridge y dice, señores, para salir de la crisis hay que nacionalizar los capitales financieros. Y se ha acabado el paraíso fiscal y se ha acabado todo. Y Roosevelt lo aplica en Estados Unidos, en el New Deal. Y en la Europa de posguerra, el estado del bienestar, se aplica a las ideas de Keynes. Aunque bueno, después lo que es la sociedad del bienestar se la encarga. Se la están destruyendo. O se la están destruyendo. Los liberales están intentando destruir. Sí. Sí, sí, los liberales. Los liberales, los liberales. Para finalizar, toda persona tiene una utopía, un ideal. ¿Cuál es su ideal, su utopía para España? Bueno, pues no sé, una utopía sobre lo que sería, este mundo lo que se llama España, pero la utopía sería conseguir hacer, yo soy confederalista, que se hiciera una confederación de estados ibéricos, desde el punto de vista de España. Es decir, la idea de Masiá, cuando se proclama la República, él en la plaza donde estaba la Generalitat, en la plaza de San Jaume, sale al balcón el 14 de abril del 31, cuando se proclama la República. Se dirige a los catalanes y dice, proclamemos la República Catalana dins de la confederación de los pueblos de Iberia, volver a esto, volver a Iberia y a una confederación, es decir, separarnos para volverlos a juntar de una forma distinta. Porque yo sigo siendo ibérico, no soy ibérico, me gusta la península ibérica. A mí también, a mí también. Pues nada, muchísimas gracias, señor doctor Bernal Moniesa, le agradecemos mucho su entrevista, nos parece un hombre valiente, un hombre dedicado a la enseñanza, a la historia, preocupado, y esperemos volvernos a ver. Muchas gracias. 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 Gracias.